Mario Emilio Pagotto, hay una convocatoria a los partidos, a todas las fuerzas que hoy se van a participar en esta elección. Coméntenos de qué se trata esta convocatoria. Bueno, es un procedimiento que está previsto en la ley electoral provincial, a los efectos de que las distintas fuerzas políticas que participan en la contienda electoral a través de sus apoderados o examinen las boletas o los votos que se han presentado para la oficialización y formulen las observaciones que estimen corresponder. De todo eso se va a labrar un acta y después el tribunal va a resolver, conforme a lo que escuche de los apoderados y lo que marca la ley, lo que corresponda. Vamos a ver qué boleta se oficializa, a qué en la quíntima para que la corrija, para que se usan los defectos, en fin, todo ese tipo de cosas. Aparte de ello, hay una cuestión que se observó sobre cuatro partidos específicamente, algunos del interior. Coméntenos de qué se trató eso. Bueno, casi todas las fuerzas políticas han presentado su boleta para la oficialización. Hay algunas que han llegado tarde, que son dos, creo que son puntualmente, no lo tengo en este momento en la memoria, que están siguiendo, se está siguiendo el trámite correspondiente, se corrió vista al fiscal y bueno, ya resolverá el tribunal. Supongo que en el transcurso de las próximas horas tomaremos una decisión en respecto. Se tratan de cuestiones formales que hacen aspectos que no son esenciales ni sustanciales del proceso. Pero bueno, tenemos que cumplir con el trámite, estamos viendo y después resolverá lo que tiene que resolver. En este caso, de acuerdo a lo que usted dice, por la primera convocatoria, por el tema de las boletas, ¿es posible de que la decisión esté en manos de los apoderados sobre la conformación de las boletas? Los apoderados pueden manifestar su total conformidad con todas las boletas. Como pueden decir, mire, esta boleta está mal hecha por tal cosa. Nosotros vamos a tomar cuenta de todas las observaciones que se hagan. Pero además la ley trae su reglamentación en cuanto a la confección de las boletas. Y hay criterio ya del tribunal sentado en el 2015, todo sobre... Nosotros ya habíamos adelantado los distintos apoderados que se iban a respetar todas las formalidades que se establecieron en el 2015. No somos formalistas nosotros a ultranza, pero bueno, queremos garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de posibilidades para que el ciudadano, no todos tienen el mismo nivel cultural, la posibilidad de elegir o de leer, sino que tengan la misma posibilidad de elegir conforme a su creencia y a su convencimiento, no se confundan de boletas. ¿En ese sentido usted cree que hay fallas en los criterios de selección? No, le podría decir porque sería adelantar criterios. Mañana cuando los apoderados formulen las observaciones, el tribunal después se retira a deliberar, va a observar, va a examinar todas y cada una de las boletas y va a hacer las observaciones y pedir las correcciones que sean necesarias. Muy bien, muchas gracias doctor. No, gracias a usted.